COVID-19 periodistas es el libro del periodista Pedro Lechuga. Escuchábamos parte de los testimonios de algunos de los periodistas a los que él ha entrevistado para hacer este libro. Pedro Lechuga, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Hemos sabido los periodistas y las periodistas contar bien lo que está pasando? Pues es un poco el origen y el motivo por el que me puse a hacer este libro, que es hacer una autocrítica constructiva, tanto por parte de los periodistas como de la sociedad o de los propios gobiernos, para ver cómo en esos primeros meses no solo nos comportamos en nuestro país, sino en los cinco continentes. Por eso esa visión global del libro COVID-19 periodistas. Y en la mayoría de los países, a tu pregunta, tendría que decir que sí que tenemos que ser un poco autocríticos. Y en las primeras semanas de la pandemia, sí que quizás no estuvimos muy ágiles por diferentes motivos. que se hablan en el libro. Y no alertamos a la población y no pusimos en duda esa versión oficial que decía que iban a ser unos pequeños contagios. Pero una vez esas primeras semanas, ese error inicial, yo creo que en líneas generales, el periodismo en nuestro país se ha cumplido con creces, pues el servicio esencial que somos, sensibilizando a la ciudadanía sobre las medidas de prevención, denunciando aquellas negligencias o situaciones dramáticas que se vivían en los hospitales, en las residencias. Por lo que en resumen te diría que si al principio la mayoría de los periodistas no estuvimos a la altura de las circunstancias de lo que deberíamos haber hecho, luego yo creo que hemos cumplido con creces nuestro objetivo y sin caer en el sensacionalismo. Y además, no siempre con facilidades, ¿no? Porque también ha sido complicado, por ejemplo, acceder a ciertas imágenes o ciertos testimonios que hay quien piensa que podrían haber sido más útiles un poco a la hora de concienciar a la ciudadanía, pero aquí entra el eterno debate sobre si se puede mostrar todo o no. ¿Tú crees que se deberían haber mostrado imágenes más duras o más reales de esta pandemia, que hubiera sido mejor? A ver, como tú comentas, es el debate eterno en nuestra profesión, en nuestro país lo hemos vivido hasta hace unas décadas con el tema del terrorismo. Ahí está también lo bonito y lo plural del libro, en el que los 19 periodistas de todo el mundo a los que he entrevistado, no todos opinan igual. Mi opinión personal, y viendo un poco cómo nos hemos comportado como sociedad, nada más que el gobierno declaró el desconfinamiento, sí es verdad que es jugar con cierta ventaja y de oportunismo, pero lo que está claro es que la sociedad española, la mayoría de la sociedad española, no está sensibilizada y concienciada con los peligros de la COVID-19. Entonces, visto el resultado, yo creo que sí hubiera sido más positivo que se hubieran mostrado algunas imágenes de la realidad. No estamos inventando nada, lo dicen los periodistas, no hay realidad tan dura que no deba ser contada por un periodista o por una periodista. Por lo tanto, yo creo, y es algo ya generalizado no solo en nuestro sector, sino yo he escuchado a presidentes de colegios de médicos que han dicho que les gustaría que la ciudadanía hubiera visto en la televisión lo que pasaba en las UCIs. Entonces, yo creo que quizás deberíamos huir un poco de ese buenismo y sí que haber mostrado la realidad para intentar sensibilizar, algo que, por cierto, sí se hizo en un país que aparece en el libro, en Rusia. En Rusia, los medios de comunicación de ese país utilizaron las pocas imágenes que había del drama, las pocas imágenes dantescas de la situación que estaban viviéndose en España y en Italia para meter miedo a la población. Un momento, además, en el que también hemos tenido que luchar especialmente contra la desinformación y contra los bulos, ¿no? Ante eso, buen periodismo. No tenemos que buscar fórmulas mágicas ni dejar que los gobiernos sean los encargados de luchar contra las noticias falsas y la desinformación. Lo digo siempre que puedo. La vacuna, el nombre de la vacuna para luchar contra las noticias falsas es el buen periodismo, tú lo has dicho, son los medios de comunicación. Entonces, lo que tenemos que hacer nuestros responsables es concienciar a la población, generar un pensamiento crítico, una sociedad crítica que sepa diferenciar entre lo que es un medio de comunicación y lo que es una red social. Ambos tienen que convivir, lógicamente, pero para informarse, para eso estamos los profesionales. Y los medios de comunicación son la mejor vacuna para luchar contra esa desinformación y esa saturación que al final ha llevado a un momento en el que ya las personas, la mayoría de las personas, ya no creen en nada, dudan de todo y eso, de luego, da resultados eso, la difusión de los bulos y reacciones que son totalmente ilógicas, por lo que es un llamamiento a la sociedad que también en este libro hay parte de autocrítica a la sociedad, debemos saber cómo nos hemos comportado, compararnos con otros países para aprender de los errores. Es la única manera, un poco en la línea de esa auditoría que piden desde ciertos investigadores, una auditoría, pero constructiva, sin crispación, sin persecución, ver que hemos hecho mal para mejorarlo y lo que hemos hecho bien, pues potenciarlo. El periodismo se ha reivindicado durante esta pandemia, tú lo decías, como un servicio de bien público, como un servicio esencial, sí que es verdad que se trata de una profesión y de unos profesionales cuyas condiciones laborales siguen estando en muchas ocasiones mal y además un gremio que no está bien visto del todo por la sociedad, no sé si esto debería servir también para darle un impulso a esta profesión o para conseguir mejoras. Totalmente, a ver, a nuestros dirigentes se les ha llenado la boca y hemos escuchado en muchas ocasiones durante toda esta pandemia que el periodismo es un servicio esencial, no solo tiene que quedar en esas palabras. Nosotros los periodistas nunca hemos dudado de cuál es nuestra función en una sociedad. Cualquier sociedad democrática, uno de los pilares básicos es en los medios de comunicación y en la libertad de prensa. Pero dicho esto, y es lo que tú comentas, hay muchas causas por las que quizás no estuvimos ágiles en esos primeros momentos de la pandemia y una de ellas, aunque no debemos escudarnos y meternos detrás del escudo de las excusas, pero sí es verdad que es la precariedad laboral. Cada vez más frecuente en los medios de comunicación. Eso hace que los periodistas no podamos hacer el trabajo como nos gustaría. la falta de periodismo especializado que se ha totalmente se ha demostrado que era clave. Cada vez no hay capacidad, no hay fondos, no hay recursos para, por ejemplo, el periodismo especializado en ciencia, en medicina, que tan importante hubiera sido para buscar otras fuentes alternativas de las fuentes oficiales. Por lo tanto, redacciones cada vez más reducidas, menos personal, cada vez peor pagados, eso hace que al final nuestro producto que ofrecemos al lector, al oyente, al espectador, no sea el que nos gustaría. Por lo tanto, sí que es un llamamiento a la sociedad de que, y eso es importante decirlo, la información, la buena información vale dinero. Detrás hay profesionales, detrás hay periodistas que son los que se encargan de contrastar la información y de aportar la mejor información a la ciudadanía. Por lo tanto, sí que es un llamamiento tanto a la sociedad como a nuestros dirigentes que nos dejen trabajar, que vuelvan a confiar en nosotros. Tenemos aquí un país muy cercano, Portugal, Alberto Mancebo, el corresponsal de televisión de Galicia en Portugal, que es el compañero que explica en el libro cómo es la sociedad portuguesa, lo dice. Cuando yo le pregunto los problemas que hay con los burlos, las redes sociales, en ese país, me lo dice Pedro, aquí no hay ningún problema con las noticias falsas, con las redes sociales, por un motivo, porque la sociedad sigue creyendo a los periodistas y el sector de los medios de comunicación y los periodistas tienen credibilidad. Pues aprendamos e intentemos volver a eso, aceptemos los errores que cometemos diariamente como periodistas, pero la sociedad que nos vuelva a mirar y ahora que sí que ha vuelto a girar hacia los medios de comunicación, que seamos el referente en cuanto a recibir comunicación y información de calidad. Pedro Lechuga, muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias.